Y se hace Y en la calle es una palga, una y es Llega a la casa y es una tonta Y en la calle es una palga, una y es Maldita, maldita, maldita Llegaste toda la vida saboreando Súperé la cara a esa maldita perra Que no vale nada Llegaste al cordillo ese día bien serio Cuando tu veneno lo tiran al medio En tu puerta te cierra Que puerco, que sucio Que tu veneno es una perra Que te puede tu tirar Tu labia Pero porque aquí puertas no darte La terapia A ti que sigue, sigue, sigue para el frente Las perras no son nada, solo un veneno fuerte Y en la calle es una palga, una y es A tu Llega a la casa y en la calle es una palga, una y es A tu Para lo, para lo, no lo tire Siganme con este corito y dice Y para lo hará la mente sana A la mente sana Dice Con el corillo, siempre voy pa'l cima Nos verás en las esquinas Haciendo machina El billi es más caro, el gel line es más barato No me importa, cuando compré pa' coger el arrebato En cualquier lugar, después que no se apangola y me pueda arrebatar Pensiente, pensiente, se tira los agentes Contra marihuana, ya tú sabes como siempre Ellos se creen que nos van a voltear Nosotros no No te vas a arrebatar, no te quiere quedar atrás Fue con el corillo, él también quiere tripear Un pato me danza Fue lo que campeaste, te fumaste medio Philly Y como te arrebataste Y como te arrebataste Y me alojaré que te sana Y me alojaré que te sana Y me alojaré que te sana En mi mente Y en mi mente Tú estás Y en mi mente En mi mente Tú estás Condón Gachillo tú jalaste, la vida le quitaste Después de todo eso, en un monte lo tiraste Creyéndote un Dios Creyéndote el mejor Quitándole la vida, te creíste ser matón La sangre por el piso, ya tú sabes cómo corría Por eso te recordaremos tu socio de Villela Y todavía me pregunto Y todavía me pregunto Sosio mío del punto Y todavía me pregunto Y todavía me pregunto Amigo, espero que tú descanses el par Y que cuando llegue el juicio final A la gloria tú puedas llegar Y al lado de Dios tú puedas estar Esa es mi pregunta Algo sencillo Porque mataron uno de mi corillo Y tumbaron un tramo Pero que se puede hacer Lo único que yo sé es que lo Amigo Te vamos a recordar Amigo Te vamos a recordar No le lloremos más Déjelo descansar No le lloremos más Déjelo descansar Si algún día en la gloria Lo tendremos que encontrar Po, 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 po Estamos en la gloria No le lloremos más